Oye mira la dejó sentida mi partida anda tan herida que ahora quiere arruinarme la vida demasiado fría yo diría que solo a esto se dedica y cínica con lo que a todo mundo le avisa una relación corrompida por rumores que oía supuestamente me iba de pinta con otra chica se crea lo que otros le decían pero es mentira y eso es algo que mantengo yo hasta este día con prisa la noticia terminó en mi compañía y una vez huida eso resultó en mi despedida solo indica que yo tomé la decisión de vida se hace la ofendida así aunque a mi saqueo humilla pues que creía que iba a regresar de rodillas esto implica que ya realmente no me conocía cuando estaba de ofrecida a tenerme en la mira se dice loba pero se pasa de canina ella sigue, ella sigue, ella sigue, ella sigue para nada Se le quita, no se me olvidan aquellos días llenos de alegría Ella hablaba maravillas de mí mientras me tenía Y parece la misma, ahora se hace la digna y mentira Pero no importa, sigo igual aunque ella insista Las mentiras que publica cambian con el clima Se contaminaban porque ella estaba aburrida Luego fue por ira y ahora oculta su tristeza con sonrisa Por lo que se critica, oboyosos, tonterías opuestas Feministas se identifican con su bronquita Sin darse cuenta que se dirige a mi nueva chica ¿Ellas qué harían si la bronca fuera invertida? Me atacarían de todos modos y por eso fue la hipotecía Cuidan a una narcisista con tendencias de asesina Pero no les digo, juego por la paz de mi familia Ojalá reciba la terapia que ella necesita Me pregunto cómo termine con esa porquería Ella sigue, ella sigue, ella sigue, ella sigue Ella sigue, bien ardida, ella sigue Ella sigue, ella sigue, ella sigue Obsesionada todavía, ella sigue Ella sigue, ella sigue, ella sigue Ella sigue, bien ardida, ella sigue Ella sigue, ella sigue, ella sigue Para nada se le quita